Vamos a ver esta nota lamentable, la capilla de San Juditas y San Charbel que se encuentra en el ejido El Mezquite que está sobre la carretera hacia Torreón, pues bueno, terminó con severos daños tras un incendio que al parecer fue provocado de manera intencional por un hombre que afortunadamente ya fue detenido por las autoridades. Los hechos ocurrieron esta mañana, la mañana del viernes, cuando los encargados del templo que está ubicado en el kilómetro 29 de la carretera libre hacia Torreón fueron alertados de la presencia de fuego adentro del inmueble. Se dio a conocer que los trabajadores de la construcción que presenciaron lo ocurrido utilizaron cubetas con agua para combatir las llamas y lograron extinguir el fuego. Aunque el incendio no dejó a personas lesionadas, se registraron múltiples pérdidas materiales, pues gran parte del mobiliario, así como figuras religiosas, resultaron dañadas. Trascendió que el siniestro habría sido provocado por un individuo identificado como un tal Pedro, Pedro N., de 60 años, quien por motivos aún desconocidos, prendió fuego adentro de la capilla cuando no había nadie dentro de la misma.